Estamos hoy en Rivera del Duero con Lucía Domingo, gerente de Agroquímica Domingo. Ellos son distribuidores de Ascenza en esta zona. Lucía es una profesional conocedora de toda la problemática existente en los viñedos de Rivera del Duero. El catálogo de Ascenza es uno de los más completos que tenemos para viñedo a la hora de poder ofrecerles muchas soluciones a nuestros viticultores y agricultores. Tú decides Ascenza porque eres imparable.